¡Va a su hilo! ¡Ahí está! Ah, discúlpame, ¿este episodio no me gustó? ¿Por qué no te gustó? Ah, no sé, es que... Ah, no me gustó. ¿Por qué no te gusta? La gente a veces debe de aceptar opiniones negativas. Puede ayudarnos a mejorar o tal vez hacernos saber que algo está mal. Pero si te vas a andar enojando que te digan cosas negativas, pues sabes de tener un carácter tan débil. Siento que no deberías de decir eso. Tu trabajo no es el mejor. No estoy embarazada. Lo tengo, Coquito. Tú te quedes fuertecito, guachín. ¡Pero yo soy más fuerte! ¡Detézcase! No es necesario enojarse por algo negativo. En vez de eso, ocúpelo para mejorar. Para ser mejor. ¡Choco choco! ¡Pachito rojo! ¡Eh!